¡¿QUÉ?! ¡NOS TOCÓ RAN VENTÉ! ¡Ya tenemos trillizos! ¡Hola mis queridas Aletubers! ¿Cómo están? Yo estoy súper pero súper emocionada ¡PORQUE ESTAMOS DE VACACIONES! Nos dieron 15 días de vacaciones Pero también estoy un poquito enfermita Hoy amanecí un poco de resfriada Y no voy a salir a la calle Porque allá hay mucho aire fresco Y hay mucha gente Pero bueno, no voy a estar aburrida Porque puedo compartir muchas cosas con ustedes Y el día de hoy decidí que les puedo compartir Unos huevos Kinder Dejen un hug por ellos y ahorita vengo ¡Chicos! ¡Pero lo que tengo aquí! Son los huevitos de certeza Bueno, estos ya los había abierto Porque no sé si se acuerdan Que en el video pasado de los chocolates Abrimos dos huevitos Uno para mí y uno para mi hermano Y lo mejor de todo Es que adentro vienen sorpresitas bien padres Aquí me tocó esta muñequita Como de biología o no sé Pero para mi mala muerte me tocó dos Así que espero que no nos vayan a tocar En estos otros 10 huevos Que no nos vayan a tocar repetidas Miren, aquí tengo el papelito Para que veamos los que nos pueden tocar Nos pueden tocar una posbualista o no sé Una chef, una actora o una maestra o no sé Una baloncesta, esta creo que es una musicista Una musicista Y esta que ya la tengo Pero también nos pueden tocar un anillo mágico Un anillo de mariposa Ay chicos, yo quiero que me toquen el anillo mágico Porque ya saben, a su amiga Ale Ale le gusta mucho la magia Pero bueno, ya, si no vas a hablar Ya comenzamos haciendo los dos huevos ¿Con cuál empieza? Creo que con este Esta es una para otra Ay, mi mejorito Ay, mi mejorito Y por un lado de mi mejorito Ya dejamos el chocolate Y vamos a ver que nos toca ¡Bien! ¡Nos tocó repetida! Ya tenemos trillizos Chicos, no nos tocó repetida Chicos, no nos tocó repetida ¡Nos tocó repetida! ¡Nos tocó repetida! Ay, por favor, Diosito que les da No nos tocó repetida No nos tocó repetida Ay, chicos, creo que mejor voy a ir por un traste Porque aquí estoy haciendo mucho desorden A ver, ¿qué será? ¿Será futbolista o qué será? Creo que tiene un sticker Sí, tiene sticker ¿Qué será? ¡Es una chef! ¡Qué padre! Ahora vamos a pedir ¿No se nos canta? ¡Ay, qué bonito! Bueno, ya Vamos a seguir abriendo los huevos Ojalá que no nos toque otra vez repetida Ay, mi mejorito A ver, dale Ahora sí ya no nos tocó 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 No nos tocó la musiquista Miren, qué padre Ay, cuánto ¡Ay, se nos cayó! ¡Ay, se nos tocó! Ya no nos tocó 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 Estoy súper feliz Con mis huevos A ver, aquí nos tocó Cuatrisas ¡Ay! ¿Por qué? Ay, no, 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 no puede estar pasando Ahora mi hermano abre otro, ven José, ven José para que abra su bebé, al momento yo abro otro, mira ya se lo está comiendo, ahorita me das la sorpresa, repitida, otra la musiquista, así les digo yo chicos, repitida, la vamos a poner para aquí, chicos acabo de descubrir que este es el mamí de next year, así que vamos a hacer, vamos a ponerse es una criptura, es una criptura, es una criptura, ahora sí, vamos a abrir otro Repetida, ¿por qué puras repetidas? Ay, ¿acaso no me puede salir aunque sea un anillo mágico? No, ahora sí, ya me dio el huevito, a ver, ahora sí, vamos a abrirlo ¡Un anillo mágico! ¡Un anillo mágico! ¡Nosí, espero que nos toque! A ver, vamos a abrir esto Lo típico, abrirlo con la boca ¡Otra, papi! ¡Nosí! Chicos, miren ya El otro anillo Miren, tiene como una florecita Una mariposita, algo así Y es mágico Mágico Y ahora nos lo vamos a poner ya Yo creo que En este también vamos A ver, déjame ver el de José Aquí Otra chera Ahora sí Y ahora el último Ya, ahora sí ¡A José! Metió todo de la boca El plato de los chocolates ¡En qué ver! ¡Se llevó todo! Nada Una horquilla Sí, una horquilla En esa y como les digan en su país Pasador, horquilla o no sé Me lo voy a poner por aquí en el cabello Se me ve muy bonito, ¿verdad? Y bueno, si les gustó este video, chicos Denle like Suscríbanse a mi canal Y compartan con todos sus amigos Para que nunca se pierdan la diversión Con sus amigas ¡Ale, ale! ¡Ahora sí! ¡Los amo demasiado! Y me voy a jugar con mis muñequitas ¡Hola, mamá! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! Gracias.